Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy, en este nuevo podcast de Historia, vamos a hablar de la ilustración, de esta filosofía, de este pensamiento, de este movimiento, que fue uno de los factores determinantes para poner punto final al antiguo régimen en Europa. Bien, para empezar, vamos a hablar de las bases de este pensamiento ilustrado que se encuentran en la revolución científica y en la revitalización de la filosofía clásica de los siglos anteriores. Esto dio un nuevo impulso a la razón y, como resultado, en el siglo XVIII los intelectuales proclamaron que ya estaba bien de ignorancia, de superstición, de tiranía, y que para librarse de estas lacras y caminar hacia el bienestar y la felicidad había que usar la razón y el método científico. Esta forma de pensar influyó también en gobernantes y reyes y el movimiento ilustrado se extendió por toda Europa. En el siglo XVIII, por hacer aquel en el que se pretendió librar al mundo de las tinieblas de la ignorancia, recibió el nombre del siglo de las luces. Es decir, la ilustración vendría a ser como la luz de la razón que entra como un torrente en las tinieblas de la ignorancia y lo barre absolutamente todo. Y con ello la gente, la población, sería más feliz y llevaría una vida más plena y más decente. Las consecuencias no se hicieron esperar. Las revoluciones americana y francesa acaban con el antiguo régimen y la burguesía se consolidará como nueva clase dominante. En cuanto a la crítica a ese ancien régime que decían los franceses de la revolución, podemos comenzar con la figura de John Locke, que es un pionero, un precursor, un inglés adelantado a su tiempo, no era francés, que vivió la revolución gloriosa de su país y le pareció estupenda. Confiaba en la libertad y en la responsabilidad individual y mantenía que un gobierno no debe decir al individuo lo que tiene que hacer, sino vigilar más bien por la seguridad y la libertad de los ciudadanos y por preservar el derecho a la propiedad. Estableció la división de poderes, que hay gente que piensa que se debe a Montesquieu, pero fue John Locke el primero que lo hizo, entre el ejecutivo, que es el que hace cumplir la ley, y el federativo, que se ocupa de la política exterior, y el legislativo, que elaboraría las leyes. Su barracumbre posiblemente sea los dos tratados sobre el gobierno civil de finales del siglo XVII, donde desarrolla todas estas tesis. En segundo lugar, hablaríamos de Montesquieu, que desarrolló la división de poderes de Locke ya en el siglo XVIII y en Francia, incluyó el federativo dentro del ejecutivo y añadió el judicial, que es el que interpreta la ley y es desempeñado por los jueces. Todo esto lo recogerá en su obra del espíritu de las leyes, de mediados del siglo XVIII. Jean-Jacques Rousseau, por su parte, pensaba que la sociedad funcionaría mejor si existía un acuerdo entre gobernantes y gobernados con el bien común como objetivo. Esta es la teoría del contrato social, es un contrato entre gobernantes y gobernados, y para que esto pueda darse es necesaria la total soberanía nacional, es decir, la nación es completamente autónoma y libre y no es sometida por ninguna otra, de manera que el poder resida en el conjunto de sus ciudadanos. Su obra más relevante se llama precisamente el contrato social, también en este caso de la segunda mitad del siglo XVIII. En tercer lugar, hablaríamos de Voltaire, que luchó contra la monarquía absoluta y especialmente contra la intolerancia religiosa y el pensamiento único. Es también un filósofo francés del siglo XVIII y sostuvo que el mejor gobierno sería una monarquía moderada aconsejada por filósofos ilustrados, como lo era él, y que cada uno tendría libertad para pensar como quisiera y creer en lo que considerase oportuno. Dentro de este énfasis por la tolerancia y por el bienestar social basado en el respeto a las ideas ajenas, se incluye su obra Tratado sobre la intolerancia de 1763. En resumen, la ilustración trajo ideas como la búsqueda de la felicidad, la soberanía de la razón, la evidencia de los sentidos como fuentes primarias del aprendizaje o la meritocracia, lo cual se traduce en ideales políticos que están presentes hoy en día en nuestras sociedades para que se vea esa influencia tan grande que tuvieron, como son la libertad o el progreso, la tolerancia a la fraternidad, los gobiernos constitucionales y la separación de iglesia y Estado. Entonces, bueno, esto ha sido un simple y muy somero resumen de las ideas ilustradas y de uno de los pensadores más relevantes dentro de este movimiento. Espero que se haya entendido todo bien y nos vemos en la próxima clase.